En homenaje a todos los padres paraguayos, les presento a mi papá, que me abandonó, pero acá no vengo detrás de él. ¿Le querías a mamá? En su tiempo, sí. Pues llega un momento, ¿qué te parece a todo eso? De recordar el apodo que te puso. Sí. Kundu. ¿Cuánto tiempo estuviste sin verme? ¿Te acordás? Más o menos quince años. ¿Qué sentiste cuando uno tiene sus quince años? Mucha, mucha tristeza. Encima, mi quince lo festejé y la única que estaba ahí era mi mamá. Y bueno, estaba bien. ¿Qué propósito, me gusta? ¿Por qué papá? Claro que me para llorar. Nadie está muerto aquí. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Y a cuál le querés más? Bueno, de tal. Yo he diferente. Madre, tengo como quince. Y a todos los tiempos, ¿quién es el hijo? ¿Será? ¿Quién? ¿Qué tal me tomé la opción? Y sinceramente, mejor, hiciste mucha falta. Eh, prácticamente, el no tener papá, le hace daño un poquito. Pero me falta falta papá. ¿Alguna vez te casaste papá? Nunca me casé. ¿Por qué nunca te casaste? No me casé. Sí, ya. Vos sos el típico paraguayo, papá. Usted tuvo dos mujeres, que tuvo varios hijos. Yo soy la típica hija, abandonada por sus padres. Que siempre me dijiste. Que siempre te digo, te reclamo, pero allá en el fondo, siempre te quiero como a nadie. Porque sos mi papá. Con tu defecto, con tus virtudes, te acepto. La última pregunta, ¿eh? La última pregunta. ¿Cómo fue tu primer cumpleaños, hijo? Fue fatal. En ese momento, rebusquemos. Ahora ya no te quiero más. Acá yo tengo la última pregunta. ¿En qué te inspiraste para ponerme mi nombre? Ya dijimos. Ese día yo estaba escuchando y tomando y un artiste y le dijo que no me te iba a poner. Le dije, estaba tocando esta música y le dije, hoy soy Rocío Celiné. No sé yo, no sé yo. No sé yo por la música y se le dé por abuela, mi abuela Chelillo, ¿verdad? Con mi abuela. Bueno, papito, yo te agradezco por dejarme filmar esto, ¿verdad? Porque no es fácil. Igualmente, esta es tu casa. A pesar de que no sea rico ni nada, pero esta es tu casa y va a tener mi apoyo moral y político. Sin ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!